Si estás gustando, todos los tonos de la noche, no los encontrarás en el albino pecho de la salotra, ¿Por qué miran en el disociado plumaje de los buitres, en la mirada persa de la luna, cuando se viste el eclipse? Si estás gustando los tonos de la noche, no los encontrarás en el dulzón aroma de las flores, Los encontrarás abajo en la siena, donde la lluvia desova sus lágrimas olfugas, Ahí donde mueren los escorpiones, apuñalados por sus propios aguijones, Como maldecidos por la traición de Caín, Todos los tonos de la noche, los encontrarás en el sermón melancólico, De los miserables condenados al cabazo, Solo los mártires de la carne, Que recluta el ataúd, Saben de la noche, Y sus pervertidos ocres, Remuérgate la otra edad, De los cuerpos que miraron de la luz, Báñate en el chaco, Amorote con los monstruos, Sacados con fuerzas, De la letra de la tierra, Haz tus palabras a gozo, Y solo entonces, Comprenderás, Los tonos de la noche, Los tonos de la noche, Los tonos de la noche, Son el subversino, Que prostituye las bellas rimas, Y con una absurda abstracción, Acabada una tumba, Para las delicadas letras, Las oscuras madrugadas, Arrancan la piel, Ante las falacias, Y es en la noche, Que se escucha el aullido, De los carceleros ladrar, Al carcelero, Que se ha convertido los días,